¡Muy buenas a todos paseantes de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo así un poco medio raro y tal. Va a ser una vídeo de reacción porque llevo todo el día, hoy es martes 20, 20, 20, es que tengo Nuri aquí al lado porque esto no se lo voy a perder, porque yo soy muy de echarme a llorar y de estas cosas, cuando me tocan a mí el tema Star Wars ya lo sabéis. Entonces llevo todo el día escuchando a gente hablar del tráiler y tal, incluso por la mañana mientras desayunaba en la tele iban a poner imágenes y he cambiado rápido. He estado todo el día sin saber absolutamente nada y he esperado al llegar a la casa, son ahora las 5 y media o así aproximadamente y antes de ponerme a hacer otras cosas. Ahora es mi momento en que voy a poner el tráiler. Y va a ser una reacción así súper extraña, estoy seguro porque es que Dios mío, es Star Wars, ¿sabéis? Lo que quiero decir, ¿no? O sea, esto va a ser tremendo. Lo estoy grabando en croma, además estrenándolo de la cámara. No sé qué montajes voy a hacer, no sé si me voy a poner a reír, a llorar, a gritar, no lo sé. Tengo los cascos puestos para que no se oiga, luego ya meteré por algún sitio el vídeo del tráiler que supongo que todos habréis visto ya, porque no sé cuándo lo voy a subir, evidentemente. Así que sin más dilación me dispongo a ver el tráiler. Que la fuerza os acompañe y esté con vosotros, madre mía. A ver, vamos a ver qué nos encontramos. Núria, además, está aquí al lado y no ve nada. No ve... hostia, ha empezado. ¿Quién es este pavo? Joder, parece el Señor de los Anillos esto. Hostia, qué guapo, tío. El robotito este nuevo. Hostia, qué efectos. Madre mía. Visualmente es tremendo esto, eh. Lucasfilm. Ya tardaba en aparecer. Los Stormtroopers. Los sonidos ya, piel de escarpias, los sonidos. No sé ni lo que está diciendo. Estoy tan emocionado que no sé ni... Este es el malo. Tiene a Darth Vader como... Qué guapo, por Dios. ¡Dios! Qué bien se ve esto, tío. Han Solo, Dios mío. Qué guapo el hiperespacio. Tía, chaval, me estoy estremeciendo, eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapo! Es A-Win o es X-Win. ¡Qué guapo! Yo creo que habla a Leia. ¡Dios! ¡El negro es Jedi! ¡Madre mía! ¿Qué pasada? ¿Hay sorpresa final? No, parece que no. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Aquí hay mucho, eh. O sea, no me he enterado... No me he enterado de nada. Pero es que hay mucho de lo que hablar aquí, eh. Se ha visto Leia un momento. Yo creo que hay ratos que Leia hablaba de fondo. Los efectos visuales me parecen increíbles. O sea, ese combate... Ese A-Win que iba detrás de los TIE Fighters disparando como si no hubieran mañana. Me parece alucinante. O sea... ¡Qué pasote! Luego igual es una mierda. No lo sé. Pero los efectos visuales así... Que se prevén... ¡Dios mío! Es una pasada. ¡Qué pasada! Me gustó un pelín más quizá el otro trailer que era un pelín más sentimental y tal. Pero es que este también es brutal. Y se explican más cosas de la historia. De las que no me he enterado nada porque lo tenía flojo. No lo he probado antes, lo tenía flojo. Pero bueno, hemos visto que el soldado ese de color es un Jedi o se prevé como un Jedi. Esto es muy heavy. Esto es muy heavy. Más contenido de Star Wars más adelante, por supuesto que sí. Y esperando ya que nos saquen las películas del demonio y los videojuegos del demonio que son más malos con esto del hype. Que yo qué sé qué. ¿Qué se le va a hacer? Un abrazo enorme. Nos vemos. ¡Y chao, chao! ¡Qué pasada! Me cuesta hasta respirar, ¿eh? Estoy emocionado. Estoy emocionado. Me he podido aguantar, pero estoy emocionado, ¿eh? Es que es muy heavy este trailer. ¡Guau! ¡Guau! Los pelos como punta, ¿eh? Madre mía. Tengo todo grabando todavía y se me tengo que calmar un poco para pararlo, ¿eh? Madre mía. ¡Gracias! 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 Gracias.